Doctor Julio Isaac, lamentablemente el viernes por la tarde se incendió una de las ambulancias. Sí, bueno, buenos días para todos y lamentablemente yo tomo conocimiento. Ese día estuvimos reunidos en el hospital con varias reuniones que hemos tenido, inclusive con el gremio, con la DIPAES justamente, y hasta las 2 y cuarto que estuve en el hospital venía todo tranquilo, después me comunica la señora Antonello justamente que es la referente de vacunación de que se estaba incendiando la ambulancia para todo esto cuando yo ya llego y obviamente llegaron también los bomberos, pero bueno, un vehículo se prende fuego y tiene todo este material tan combustible que, bueno, no hubo modo de salvarlo. ¿Se pudo establecer la causa del fuego? No, en principio nosotros escuchamos e hicimos la denuncia pertinente en comisaría, fuimos con el doctor Tucori, que es el delegado normalizador, el chofer de la ambulancia, que fue quien hace su declaración de los hechos a los viajes que tuvo, a la hora que se dio y después cómo se sucedieron, y yo en carácter de director, ante la duda, ante el desconocimiento de saber el origen y el motivo de este incendio, se solicitaba una pericia. Bien. ¿Qué características tenía esta ambulancia? ¿Qué función cumplía? ¿Qué equipamiento tenía? Esta ambulancia era una que en su momento se usaba, obviamente, como traslado de personas, pero después con el tiempo se le da de baja y solamente se usaba para el traslado de insumos, o sea, la usaba dos choferes para trasladar de un lugar a otro, de un centro de salud a otro, o ir a buscar algún material o un insumo necesario para el funcionamiento de los CAPS, y se limitaba solamente a eso, no era ambulancia para traslado de personas. De acá tienen un seguro, tienen un seguro para poder recuperarla, ¿no? Todos los vehículos públicos, digamos, de los bienes públicos son autos ceroables, pero aparte el interventor nuestro sí le había hecho un seguro. Doctor, al momento del incendio, ¿la ambulancia tenía alguna carga, algún elemento importante para el hospital? Bueno, afortunadamente, una vez que llega de Rosario, el chofer con un freezer y con materiales destinados a la campaña de vacunación que se lanzó el sábado, pudieron bajar la totalidad, incluso el freezer. Solamente quedó una caja con algunas pinzas quirúrgicas, un instrumental quirúrgico de odontología, y bueno, la documentación pertinente que estaba en la cuantera. El resto se pudo retirar todo. Lo que se está investigando es si hubo algún cortocircuito, alguna falla eléctrica, o no se descarta también que haya habido algún sabotaje, algún ataque de alguna persona ajena al hospital o con algún interés en particular. No, es muy difícil poder certificar algo de eso justamente. Para eso se solicita ante el desconocimiento de las causas, o de la causa del incendio, se pide la pericia que vamos a ver, obviamente, una vez efectuada, qué resultados arroje. Ante esta situación, ¿se gestiona una nueva unidad ante la provincia? Sí, obviamente. Empieza todo el trámite con lo que es el seguro y la gestión a través, directamente, al área pertinente y obviamente siempre en comunicación con el intendente municipal que también ayuda con la gestión, ¿no es cierto? Mientras tanto, ¿cómo se suplanta este vehículo? Por el momento no tenemos para suplantar, no tenemos. O sea, nosotros tenemos en Comodato otro móvil que tiene una finalidad puntual y determinada, que ocasional, excepcionalmente podríamos llegar a utilizarlo, según la necesidad, pero que bueno, no tenemos un móvil para reemplazarlo ahora ya. ¡Gracias! ¡Gracias!